¿Qué es el Padre Gabriel? Que haga esta bendición pidiendo por la paz y la unión de todos los argentinos. Padres, por favor. La paz es un fruto de la presencia de Jesús y de María en el alma. En este valle de lágrimas, como dice la salve, necesitamos a María, vida, dulzura y esperanza nuestra. Que con esta bendición entre Jesús a cada familia y con Jesús, su Santísima y Bendita Madre, para que ella nos transmita la paz. Para que su divino Hijo esté en nuestro corazón y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y nos dé la paz que tanto necesitamos. Gracias Padre Gabriel. Oh Madre, quiero consagrarme a Ti, Virgen María, hoy consagro mi vida a Ti. Siento necesidad constante de Tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en Ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en Ti fortaleza es. Amén. Amén.